Yo iba a ver, y se enriqueaba con farcas como si fueras un saludo. Se me esclavo en mar de las nubes, por andar inundando tu sonrisa en la mañana. Y lo vi volar despacio en un cielo muy lejano, dulce y suena a una estrella. Y ahora que necesito una palabra, voy a empezar un cuento que te robará calmar. Ando buscando caminos, vivo repasando estrellas, en busca de mi poema. Y pregunté a las estrellas que renozan en el mar, y detrás de la luna colorada. Me dijeron que en las noches lo han visto pasar, con una palabra enamorada. Y cuando el niño encuentre mi poema, voy a empezar un cuento para borrar mi penuda. Porque en mi todo lo enciendes, porque en mi todo lo alunas, tú si fueras la luna. Y pregunté a las estrellas que renozan en el mar, y detrás de la luna colorada. Y cuando el niño encuentre mi poema, voy a empezar un cuento para borrar mi penuda. Porque en ti todo lo enciendes, porque en ti todo lo alumbras Como si fueras la luna Porque en ti todo lo enciendes, porque en ti todo lo alumbras Como si fueras la luna Gracias